hay que contagiarnos de amor y miren qué bonitos detalles tenemos el día de hoy conmigo para el tema detalles y regalos con amor está eduardo celaya quien es decorador y te agradezco que estés conmigo esta tarde bienvenido gracias mire por la oportunidad nuevamente de poder expresarnos con amor en este mes tan importante para todas las parejas y todos los seres bueno no necesariamente pareja tiene que estar amigos como agradar a una persona especial en tu vida tenemos gran infinidad de detalles especiales que marcan la diferencia bueno tenemos aquí a una de nuestras chicas invitadas como te llamas marlene y nos va a asesorar como podemos hacer algo en casa también y lo importante es que consigamos una base bonita una base claro de acuerdo a la ocasión de que se va a trabajar se le empieza a dar forma para que nuestras amigas televidentes puedan elaborar también sus propios arreglos y aprender de una manera fácil y distinta para sorprender en este en este mes de los enamorados a su pareja bueno aquí tenemos dos clases de globos un peluche que está viví no un peluche diferente si es diferente es pequeño porque este es un arreglo más pequeño para si te das cuenta tenemos un detalle diferentes opciones desde el sorprendente globo que te imaginaste sorprenden con un globo de esos para los enamorados yo soy bien cursi les voy a decir a mí me encantan estos detalles y creo que bueno la mayoría de mujeres nos sorprenderían qué globo más grande bueno eso es un jumbo es un jumbo en un enrejado si te das cuenta con su voz con su oso de peluche grandote o sea que a qué pareja que mujer no se le gusta un detalle de eso con un oso gigante para dormir abrazadito para echarlo y más si te lo da tu ser querido espectacular si van a quedar súper bien y tiene chocolates otro globo más pequeño es un mega globo me fascina la idea la verdad que nunca había visto algo semejante aquí si tenemos tenemos este tipo de globos que no tenemos en más pequeño también tenemos éxito das cuenta para éste me parece súper especial para sorprender a tu pareja mira ese de el primer primer de las copas de la copa una una botella de vino o sea para celebrar ese día tan especial con dos copas con chocolates y brindar en el día de valentine con tu pareja está súper bien para un hombre claro para un hombre porque tiene su botella exacto y es como una insinuación para claro exacto es para los dos para compartirlo los dos ok bueno es no pi que es otro es un englobado es un globo y adentro lleva el muñeco de peluche lleva chocolates también y su globo de claro mira ya tenemos el arreglo por ejemplo preparado en diferentes palitos claro siempre se hace se prepara la técnica o sea se va elaborando como para rellenar el espacio y que le dé una textura diferente a la cajita y la cajita se ve mucho más decorada y el chocolate este es de verdad sí de verdad es un gigante un beso grande ese es claro es esa especialidad de tía sandy ok bueno y precisamente aquí tenemos esta otra copa también llena de chocolates con un detalle si te das cuenta bien especial con su tarjetita su globitos son detalles súper especiales que marcan la diferencia y a precios súper accesibles sí porque fíjate que esto me parece que es como un detalle bien lindo claro para sorprender yo creo que para sorprender desde un familiar que tú le tengas mucho cariño una persona una tía consentida exacto un primo querido mamá a tu mamá o sea a un amigo bueno pero los peluches viste esa maravilla me encanta ese tigre enorme para decorar el cuarto también te voy a mostrar mira qué belleza tenemos también el cuadrito también mira para otro detalle especial también para poder sorprender a ese ser querido te imaginas qué lindo en tu cuarto a tu oficina donde sea el otro de carita alegre se puede hacer un juego claro y todo todo lo tenemos a precios súper accesibles o sea dependiendo lo que uno quiera así es por motivos por motivos de valentine mira pero lo que me gusta bardo es que por ejemplo esta presentación de chocolates que has traído bueno son muy buenos decoradores pero esa es esa es como una base como de un pastel si te das cuenta es un pastel formado en el ejercicio chocolates de puros chocolates en una montada en una base con sus globos todo todo lleno de chocolates está cuenta jugamos siempre con chocolates porque a quién no le gustan los chocolates como y aparte que el chocolate nos pone de muy buen humor para agradar a nuestra pareja mira ese de rosas también otro detalle diferente y especial tiene tiene rosas y tiene chocolate también trae una taza también de love exactamente con sus globos los chocolates está bien lindo este tiene como un portarretrato no es un portarretrato pequeño también de amor como no es como es como una cajita de dulces también especial son traigo diferentes tipos de regalos como para sorprender a tu ser querido para que vea que con un pequeño detalle puedes hacer el momento especial y fíjate que yo he tratado a veces de hacer centritos para algunas ocasiones especiales uno lo hace lindo pero se necesita este tipo de material que es diferente nosotros manejamos todo lo que es arreglo para el día de la madre para el cumpleaños hueso bueno de hecho nuestra tienda está está calificada por hacer los mejores empaques en regalos del país porque usamos papeles especiales todos exportados usamos todo lo que es chongas diferentes con listones con listones de tela diferentes tipos de listones diferentes colores y vamos cambiando para cierta temporada siempre vamos cambiando desde papeles listones y todo y ustedes que venden tarjetas tarjetas también eso tiene que decir todavía están de moda las tarjetas no tienes idea cómo se venden es una que todo el mundo para navidad para valentines para el día de la madre para la secretaria para todo y tenemos siempre arreglos especiales para toda ocasión es un detalle que queda porque el que te mandan ahí en facebook bueno hay que en tu time en tu cómo se llama en tu página verdad pero no realmente digital entonces eso sí es algo yo guardo todas mis tarjetas son lindas y tenemos una variedad de tarjetas de verdad increíbles de todo para todo tipo para toda ocasión este que muñeco es es una ranita mira con chocolate también ahí tiene la ranita está al revés mira con sus detalles especiales con su tarjetita para la dedicatoria para los que no les gusta mucho rojo así es pero un toque diferente porque si te das cuenta tratamos de que sea una ranita enamorada si me encanta con sus chocolates de corazones mira la rana arriba dice te amo me encanta todas las opciones que han traído y veo que hay cosas chiquitas como hasta ese gigante globo que estoy enamorada de ese globo hay regalitos hay que contagiarnos de amor hay regalitos o sea como te lo repito detalles para todo para todo el precio para todos los días digamos así si alguien un enamorado quiere pedir la mano digamos con ese enorme globo se podría hablar le ponemos ahora y el anillo se le vamos a meter el osito por ahí en listón un detallito de cualquier forma claro sí porque así sería espectacular que se se imaginan bueno y con el simple hecho de ver el globo de tener de tener el globo ya te quedas como impresionado porque es un detalle súper especial y súper emotivo excelente bueno yo les doy las ideas tenemos emojis también que están súper de moda dices bien juveniles todo emojis su muñequito también también es este de eminem todo elaborado por eminem que también está bien de moda ese muñequito sí porque y las bases son lindísimos son corazones y todo el globo exacto que puede servir vale la pena decir también que tenemos servicio a domicilio cuando nos pidan por ejemplo cualquier arreglo se puede llevar a la oficina se puede llevar a la casa del enamorado donde este globo está donde sea que te toque la puerta se puede enviar claro y que te aparezcan con un tigre así exacto tomen ideas con el detalle claro y vale la pena recalcar que son precios súper accesibles súper accesibles gracias estamos ubicados pues en sandy gift shop en galería escalón en farmacia me tomen el paseo y en gran día a la par de shows bueno ya saben las ideas que le dimos gracias a nosotros gracias a ti en arrosa el área compartir con todos y a marlene que ella le puede hacer todas esas preciosuras dependiendo lo que usted quiera y ahí le pone un anillo mire un anillo de compromiso sorprenda pero nos vamos a una pausa y regresa inmediato